El lugar común en la actividad política por parte de algunos de sus actores que con mucha ligereza se acude a la ofensa, al verbo denigrante, a manchar honras y en tantas veces se sube el tono y se llega a la injuria, a la calumnia, a la difamación. Se usa el daño moral como argumento descalificador frente a ideas, ideales, programas o propuestas. En muchos casos se dejan pasar por alto, en otros casos se enfrentan. Y cuando se trata del honor, me parece que lo que menos procede es el que calla, otorga. Porque en temas de dignidad y del honor, solo se debe otorgar cuando hay certeza en las afirmaciones que se lanzan. ¿Por qué esta pequeña introducción y a propósito de qué, tiene que ver con agravios, con ofensas, con injurias? Entonces, ¿qué recibí en el mes de abril por parte del diputado Villalta? Pregunto, señor presidente, si se registra en los ingresos a este plenario la del diputado José María Villalta. No, señor diputado, no se encuentra registrado, ni con permiso, ni presente tampoco. Gracias, señor presidente. Si el diputado Villalta desea ingresar, le doy la mitad del tiempo que me corresponde para su descargo. Esto sucedió el 8 de abril del 2013, y todas y todos escucharon los argumentos del diputado Villalta. Para aquellos que lo escucharon por primera vez, pudieron haber aparentado coherencia. Para los que hemos seguido los antecedentes, y especialmente, en mi caso, como él, ofendido por su injuria. Simplemente, es una falsedad más, en un cúmulo de las que ha cometido. Y voy a las actas, voy a las actas. Papelitos hablan, no es el decir de una diputada o un diputado. El 4 de abril, unos días después de la injuria que me propinó, dijo en este plenario, y consta en actas, y respecto a la inmunidad, le propongo un trato, diputado Molina. ¿Qué le parece si usted renuncia a su inmunidad para todo tipo de delito? No solo para estos cuentos, no solo para estos cuentos, no solo para estos cuentos, de las injurias, y no sé qué cosas, que usted sabe que no proceden. Renuncia a su inmunidad para todo tipo de delitos, incluyendo delitos de corrupción. Y yo también lo haré inmediatamente. A ver, a ver, cómo nos va usted y a mí en ese campo. Muy valiente el diputado Villalta. Me amenazó con que renunciara a la inmunidad para acusarme de delitos de corrupción. Han pasado seis meses, diputado Villalta. ¿Dónde están sus acusaciones? Puede hacerlas en el plenario. Puede hacerlas en la fiscalía. Puede hacerlas en los estados penales. Y si no lo ha hecho, es porque usted urgó mi vida pública y privada. Y lo que le habían contado eran injurias sobre mí. Lo conmino hoy a que tenga la valentía, el coraje, el arrojo de acusarme ante el tribunal que considere para que ahí se pruebe mi dignidad frente a la suya, mi interesa frente a la suya, mi dignidad frente a la suya. De lo contrario, quedará registrado para la Asamblea Legislativa y para el país, que fue simple y llanamente una cobarde amenaza sin pies y sin cabeza. Diputado Villalta, hace seis meses, renuncié a mi inmunidad. ¿Consta en la presidencia de la asamblea? No. Y en los tribunales de justicia. Renuncie usted a la suya. De nuevo, con menos. No venga con evasiones. Nico Gardínez, aquí están las actas, periodistas, costarricenses, jóvenes. Este es el verdadero Villalta, que tiene muchas caras, pero aquí lo obligaré a enseñar su verdadera cara, la cara de la mentira, la cara de la injuria. Espero que con papeles en mano, con denuncia en mano, más temprano que tarde, tenga usted el valor de acusarme. Por supuesto, por supuesto, que con esa injuria, me ha causado un daño moral. Por eso, no cuando usted me lo pida, sino cuando yo lo defina, sí lo voy a sentar a usted en el banquillo de los acusados. Y con una sentencia condenatoria, el país va a conocer al verdadero Villalta y a sus seguidores, que han llenado mis redes con ofensas. Les digo que muchas gracias, porque todas esas ofensas serán parte de las pruebas que presentaré oportunamente, demostrando que lo que buscaba era extrapolar la injuria, multiplicando la injuria, multiplicándola en redes para causarme un daño moral. Hay muchos otros temas que con el diputado Villalta quiero tratar, pero en este tema, de su palabra y la mía, hoy cierro el capítulo, demostrándole que mi palabra sí vale, diputado Villalta, y la suya, muy poco. Muchas gracias, señor presidente.